Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Tenarenses.com En el día de hoy tenemos una entrevista exclusiva con una persona que nos une lazos de afectos de un incalculable valor Él es el coordinador provincial de la provincia de Hermanas Mirabal del proyecto que busca llevar como candidato a la presidencia de la república por el PLD el licenciado Gonzalo Castillo Nos referimos al ingeniero Jorge Minaya, director del INEFI con el cual estaremos conversando y al cual le damos la bienvenida y las gracias por elegir nuestro medio para su última entrevista previo a las primarias del día de mañana Buenos días, primo Buenos días, primo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien, muchas gracias por la oportunidad de estar en el medio que más seguidores tiene en la provincia de Hermanas Mirabal y por llegar a toda su audiencia a través de ese medio Bien, bien Ingeniero, mañana son las primarias Usted tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros porque siendo el coordinador del equipo de Gonzalo Castillo aquí en la provincia de Hermanas Mirabal Queremos saber quién nos lo acompaña en ese equipo de trabajo que en los últimos días ha tenido una notable presencia en nuestra provincia Bien, estoy acompañado como co-coordinador junto con el ingeniero Ángel Esteves quien ha estado dando soporte también en toda la región en la cual fuimos designados que incluye la provincia Monseñor Noel, San Francisco Macorís, provincia Duarte y provincia Sánchez Ramírez Cotullo Estamos hablando de la región Sí, exacto Entonces, esa comisión regional pues nosotros somos los que estamos delegados en esta provincia de Hermanas Mirabal Ingeniero, ¿cómo usted ve los trabajos de cara a las primarias de mañana? ¿Cómo está el posicionamiento del nacional del licenciado Gonzalo Castillo? Pues mire, Gonzalo tiene la situación de haber decidido hace apenas 60 días o menos menos de 60 días optar por una candidatura presidencial y en ese poco tiempo ha venido con una candidatura ascendente Si usted se puede imaginar que hace 60 días solo lo conocía el 50% de la población y sus números no rebasaban el 30% y ya a partir de esa escalada en ascenso que ha tenido en el conocimiento de la población lo cual ha generado pues hasta memes en las redes con los cuales no hemos divertido mucho Gonzalo se ha convertido en un fenómeno político, en un fenómeno electoral Quiere decir que cada segundo que pasa, cada momento que pasa Gonzalo va subiendo en la aceptación del público Es algo que va hora con hora, día con días Contrario a cualquier otro proyecto político que hayamos visto que se toma años, décadas en fortalecer y consolidarse Lo cual ya lo convierte de por sí en un fenómeno electoral No tenemos duda, a veces medimos una semana y a los 5 días medimos y ya en 5 días ha subido 10 puntos O sea, algo, un fenómeno nunca antes visto en la política dominicana y diría yo que en la política de cualquier otra parte del mundo Entonces, lo que Gonzalo era antes de ayer, lo que era ayer, lo que es hoy, lo que va a ser mañana va cambiando día con día para mejor todo el tiempo Por eso no tenemos duda de que aunque en la última medición que hicimos teníamos un empate técnico porque le llevábamos solo un punto en la provincia Una de las pocas provincias en las que estamos empatados porque en la mayoría de la provincia llevamos 6, 7, hasta 10, hasta 15 puntos En esta provincia, no tengo duda que hoy ya estamos rebasando por más de 5 puntos la candidatura de nuestro compañero con el cual estamos compitiendo ¿Ustedes se sienten confiados con el posicionamiento frente a los electores del licenciado Gonzalo Castillo para que el día de mañana puedan alzarse con la victoria? Sí, todos los números indican que aquí hay una competencia que es real pero que estamos por encima ya en las encuestas y lo vamos a convertirse en votos Tenemos la estructura, tenemos un equipo de trabajo amplio apostando a que Gonzalo Castillo y la sangre nueva sean triunfadoras en la provincia de Mara Mirabal Dinero Jorge Minaya, queremos preguntarle ¿Qué espera el país en un gobierno presidido por el licenciado Gonzalo Castillo? Esa es la pregunta que más me satisface porque para mí es de mucho orgullo poder decir el compromiso que Gonzalo tiene con el país y también con la provincia, hermanas Mirabal hemos visto que Gonzalo ha cumplido en esta provincia todo lo que ha prometido en cuestiones de obras públicas, que es el trabajo que a Gonzalo le concierne yo diría que si en otras áreas el compañero Danilo tiene un 85, un 90 en cuestiones de obras públicas el compañero Danilo en su gobierno tiene un 100 Gonzalo ha convertido la provincia de las hermanas Mirabal en un imperio de asfalto un reinado de asfalto, hemos visto que comunidades donde nunca se lo esperaban pues ha llegado pues este trabajo que ha hecho Gonzalo en todo el país donde nuestras carreteras, nuestros caminos vecinales incluso la carretera Tenare Gaspar Hernández que nosotros en este mismo medio dijimos que nuestro proyecto estaba enfocado en luchar por este tipo de obras que provocan desarrollo todos sabemos lo importante que es para el municipio de Tenare esa carretera donde está toda la zona productiva de nuestro municipio y que va directamente hacia la costa donde pues se venden los productos en mayoría que se producen en nuestro municipio en ese sentido esperar de un gobierno de Gonzalo algo que no sea desarrollo, progreso el desarrollo turístico que es algo muy importante sobre todo para la parte de Salcedo porque tanto Villa Tapia como Tenare tienen un sector productivo muy fuerte y creo que la parte de Salcedo tiene que enfocarse en el desarrollo turístico porque tiene todas las condiciones para hacer una potencia ecoturística en la República Dominicana he visto otras provincias que no tienen la belleza la limpieza de sus ríos la virginidad, vamos a decir así medioambiental que tenemos nosotros la limpieza que tenemos nosotros en nuestros ríos y que tienen una fortaleza turística fuerte porque han podido generar con apoyo del gobierno la unificación de un empresariado que pudiera invertir pero con garantías y esas garantías se las va a dar Gonzalo Castillo nosotros en el caso mío en un gobierno de Gonzalo me hago garante de hacer todas esas gestiones y sé que voy a hablar con una persona que conoce la provincia que conoce sus cualidades y que ama esta provincia y su trabajo pues el trabajo que ha hecho Gonzalo en la provincia con el tema del asfalto demuestra lo presente que nos tiene y lo mucho que vamos a lograr en su gobierno porque no tengo dudas después de lo que hemos visto el compañero presidente de la República incluso en el acto de cierre que nos hizo una visita sorpresa tuve el placer de estar ahí dijo Gonzalo no me necesita y él está ganando pero yo voy a votar por Gonzalo o sea Danilo va a votar por Gonzalo Castillo porque Danilo entiende el compañero Danilo presidente entiende que en Gonzalo está dejando su legado el legado de las visitas sorpresa que otros candidatos han dicho que las van a eliminar el legado del 911 que Gonzalo ha prometido que lo va a llevar a toda la geografía nacional el legado de la tanda extendida desayuno, almuerzo, merienda escolar las transformaciones que hay en el sistema educativo que son evidentes mejora de salario en los profesores Gonzalo es una garantía el presupuesto por ejemplo de educación como es porcentual crece mientras más va creciendo la economía quiere decir que este año como la economía creció 6 puntos este año el presupuesto de educación también crecerá 6 puntos esto hace que si el país sigue creciendo solamente el año que viene se le va a agregar 1800 millones al presupuesto de educación más de lo que tenía el año pasado y eso es un logro que no se puede inventar ni se puede revertir porque cuando un gobierno hace que crezca la economía como ha hecho Danilo Medina que ha crecido 6 puntos todos los años que ha gobernado y este año también está proyectado que así será eso va en crecimiento del sistema educativo y también en el fortalecimiento del sistema educativo por lo cual los profesores tienen siempre la esperanza de que mientras más recursos hay más fácil se les puede generar un aumento salarial los alumnos tienen la esperanza de que bueno los padres que más se puede ampliar la tanda extendida que más se puede ampliar las estancias infantiles que son un punto que tienen mucho por donde crecer porque todavía el 100% de nuestros estudiantes no están entrando al sistema educativo por las estancias infantiles y cuando esto se logre que todos nuestros niños entren desde pequeñitos a una estancia infantil hay un tema que tiene que ver con la nutrición en la primera en la primera edad que mejora el nivel cognitivo de los seres humanos y muchas de las personas pobres que no pueden alimentar correctamente a sus niños luego tienen que pasarse toda la vida con el tema de que los niños no tienen una capacidad de aprendizaje entonces eliminando esto o este nivel de nutrición que puedan tener nuestros niños entrando temprano a una estancia infantil se puede lograr de que toda una generación que viene subiendo venga con igualdad de oportunidades porque los que más pueden que pueden comprar una leche que pueden comprar una alimentación adecuada que pueden llevar a sus niños al médico no tendrán ventaja sobre lo que menos pueden y al final esos niños pueden competir en igualdad de condiciones porque van a tener la misma educación yo me fijo mucho en el liceo científico el liceo científico nuestro le da la oportunidad un orgullo un orgullo un orgullo gracias a Jaime David y a José Nivel García y a todos pues los que conforman ese comité o ese patronato pero en esencia en esencia ellos dos que son los ideólogos y lo que han puesto en ejecución ese proyecto quizás desde aquí no se valora pero yo que me crié que estudié en la capital y estudié en un colegio en un colegio privado sé lo costoso que es no tuve la oportunidad de estar en un en un colegio con el nivel que tiene el liceo científico y traté de darle a mi hijo esa oportunidad de que pueda estar en un en un colegio de alto nivel pero los muchachos los niños los adolescentes que están en el liceo científico tienen la misma oportunidad educativa que tiene mi hijo en Santo Domingo pueden hablar tres idiomas cuando salen y el costo que tendría eso es incalculable es insostenible para una familia incluso una familia clase media en Santo Domingo no puede darse el lujo de pagar una educación como la que el liceo científico le brinda gratuitamente a nuestros niños niñas y adolescentes entonces este modelo educativo Gonzalo lo conoce muy bien y lo va a ampliar y lo va a llevar a todo el país entonces hemos conversado sobre ese tema y él se siente asombrado el informe de EDUCA que pone el liceo científico como el centro educativo el modelo a imitar más importante de la República Dominicana que cuando lo vi me sentí orgulloso EDUCA es la ONG que trabaja los temas educativos quizás la ONG por excelencia que trabaja el análisis que trabaja la supervisión de todo el tema educativo del país y ver en Santo Domingo que el liceo científico está entre los mejores estándares educativos para mí es de mucho orgullo yo creo que Gonzalo puede concretizar la obra de Danilo y puede lograr que todo esto se fortalezca y que a través de este tipo de cosas es que los países se desarrollan el desarrollo de los pueblos se consigue vía la educación y sin lugar a dudas de proyectarse que el liceo científico se pueda expandir por todo el país es una muy buena noticia que va de la mano con el desarrollo que anhelamos como nación claro claro por ejemplo el trabajo que están haciendo los compañeros que están acompañando al compañero Gonzalo Castillo amerita que la provincia vote por esos compañeros que están aspirando y que se están al lado de Gonzalo porque teniendo por ejemplo una alcaldía de Villa Tapia con Pablo de la Cruz al lado de Gonzalo Castillo con el apoyo de un gobierno de Gonzalo que no podría tener Villa Tapia de lograrse esto teniendo una Andreina Español aquí en Tenares al lado de Gonzalo Castillo que no podríamos lograr en el municipio de Tenares donde ya hemos visto que Gonzalo siendo ministro de obra pública ella ha podido conseguir todo lo que se ha propuesto en el ministerio de obra pública para el bien de la comunidad porque no podemos decir que ella ha ido a buscar algo para ella sino para Tenares ha llenado de asfalto todo el municipio recientemente le aprobaron 650 camiones de asfalto que van a estar independientemente de lo que pase pasado mañana van a estar mañana mañana sí mañana verá que hoy es cristal en cuanto a limpieza y en cuanto a asfalto y así lo ha logrado yo creo que también la compañera Andreina tiene una virtud que la virtud más importante que ya tiene es la lealtad porque decía Fidel que el que no es leal para una causa no es leal para ninguna otra y si tú no puedes serle leal a tu familia y no puedes serle leal a tus amigos mucho menos le vas a ser leal a tu pueblo y como Andreina es una persona leal yo creo que eso le da el aval para poder continuar cuatro años más frente de la alcaldía y que también su gestión es una gestión donde ella no está buscando para ella sino está buscando para el pueblo ella no está buscando una gestión para pagar deuda para resolver problemas está buscando una gestión para resolver problemas del municipio que hay cosas que mejorar todo en la vida es perfectible porque nada es perfecto como nada es perfecto todo tiende a la perfección pero cada día vamos aprendiendo y entiendo que vamos mejorando y como seres humanos podemos cometer un error en un momento determinado no te puede gustar algo que una persona haga pero en sentido general la cosa hay que verla de forma holística porque quiere decir que hay que verla como un complemento y esto hay que verlo desde Gonzalo Luis René a Ferricet Andreina que son el equipo que conforma Gonzalo Castillo hay que verlo en sentido general y por qué en sentido general porque un presidente necesita un alcalde y un alcalde necesita un presidente un presidente necesita legisladores y los legisladores también necesitan un presidente y esa combinación es lo que puede hacer que las cosas fluyan mejor en una provincia y a veces nos vamos a cosas pequeñas cosas personales quizás algún problemita que hemos tenido con alguien y eso lo llevamos a lo que sería el desarrollo de la provincia no lo vemos como algo un complemento que necesita un presidente para gobernar y que necesita las autoridades locales para provocar el desarrollo Por esta razón les pido a las personas que se identifican con nosotros que se identifican con nuestro proyecto que voten por Andreina Español en la casilla 2 en la casilla 1 por Gonzalo Castillo y en la casilla 2 por la compañera Andreina Español con lo cual estaremos impulsando los proyectos de desarrollo de nuestro municipio con lo cual tendremos ahí un perfecto engranaje en cuanto a tener un presidente y una alcaldesa comprometidos y también aliados para el desarrollo de Tenares así es que tenarense les pido voten 1 por Gonzalo voten 2 por Andreina Español muchas gracias Ingeniero y ya para finalizar esta entrevista que les reiteramos las gracias por confiar en nuestro medio de comunicación para que estemos conversando en estos momentos ¿qué mensaje final le manda usted a esa militancia que mañana acudirán en masas a votar por sus diferentes candidatos? Sí los compañeros del partido y toda la sociedad primero que no tiene que ser miembro del PLD para votar en las elecciones nuestras puede ser cualquier persona que nunca ha estado identificado con un partido político pero sí identificado con las mejores causas elige uno de tus candidatos preferidos y ve a votar hacer este ejercicio ciudadano por otro lado a los compañeros y compañeras que el lunes estaremos todos unidos en un abrazo de hermandad apoyando el candidato que resulte ganador recuerden que es la Junta Central la que está arbitrando y la que está llevando a cabo este proceso no es ningún partido en específico por lo cual todos debemos de aceptar los resultados que resulten de esta elección y poder unirnos en un solo proyecto con el que resulte ganador del cual no tengo dudas que será Gonzalo Castillo muchas gracias primo compañero amigo gracias por permitirme estar en tu medio y gracias por la oportunidad que siempre me das me da mucha satisfacción el mensaje que envía nuestro amigo el ingeniero Jorge Minaya con relación a la unidad que se requiere en lo que tiene que ver con la política después de conocerse los resultados de las primarias de mañana para nosotros fue un grato placer conversar con un ser humano comprometido con lo mejor del deporte de nuestro país y comprometido también con la causa que defiende muy buenos días hasta luego pleno